Ahora sí. Muy bien, entonces, bienvenida de nuevo al curso de Iniciación al Griego Bíblicos con San Marcos. El día de hoy vamos a tratar de abarcar un poquito los tipos de letras, los acentos, y el estilo de Marcos. ¿Cómo le fue con la tarea? Cuénteme, Sol. Pues fíjese que ahí me costó bastante porque, bueno, como los, cuando la empecé a hacer me costó mucho porque todavía no distinguía mayúsculas, sí, pero minúsculas no. Pero ya hoy estuve practicando, ya no me costó. Entonces, solo quería ubicar mayúsculas, minúsculas y saber cuál era la minúscula de cada mayúscula para poder, para irla pudiendo ubicar, pero si no, ahorita estaba practicando un poco. Ya no me costó mucho, ya la ubicación, pero eso fue que pasé repasando todas las semanas. Bueno, pero sirvió el repaso, sirvió el repaso. Como no tenía más que hacer, pasé repasando todas las semanas. Bueno, pero eso sirve, eso sirve, al final da. Por eso fue. Qué bueno, qué bueno. Pues veamos entonces, hoy avanzamos un poquito, vamos a ir viendo, pues, los distintos, distintos tipos de letra que tiene el griego, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con las vocales, ¿verdad? Las vocales pueden ser largas o pueden ser breves, que es la forma normal, y hay algunas que pueden ser breves o largas. Entonces, cuando hablamos de las largas, pues estábamos hablando de la eta y la omega, que son las que normalmente son vocales más largas. Originalmente, cuando se utilizaba el griego de una forma natural en la época de Jesús y antes, se marcaba mucho la diferencia. Actualmente, como se dice, que es un tipo de lengua muerta, pero porque no hay un país donde lo estén hablando como se hablaba en este griego, ¿verdad? Los griegos siguen usando el griego, pero es distinto, ha cambiado. Entonces, digamos, no se marca tanto ahora la diferencia de las letras, pero sí al escribirlo vamos a ver que al leer el evangelio, sí se ven la diferencia. Luego, las breves, tenemos la epsilon y la omicron, y luego, como decía, que pueden ser breves o pueden ser largas, dependiendo de cómo estén ubicadas o dónde estén ubicadas, está la alfa, la iota, y la yupsilo. Solo déjenme ver que ahí estoy viendo que me están escribiendo. Me imagino que es en el chat del grupo. Perdón, ahorita haría. Ok. Por su parte, además de este tipo de vocales, ¿verdad? Una vocal breve se puede convertir. Perdón, estaba despidiendo unas personas por acá. Es que estoy viendo de que cuando nosotros hablamos de las vocales, nosotros en digamos que en nuestro idioma decimos vocales abiertas, vocales cerradas. Esto casi se parece a eso, ¿verdad? Es similar, exactamente, es similar. De hecho, en el español, las vocales, la pronunciación de las vocales puede llegar a ser hasta cierto punto muy parecido, muy, muy parecido, ¿verdad? En el caso de del griego, como le decía, ¿verdad? Pueden cambiar según donde estén ubicadas y por ejemplo, ¿verdad? En la palabra que es de evangelio, ¿verdad? La a que está en el centro, suena larga, ¿verdad? Entonces podemos ver que según dónde está colocada, así va a ir sonando, ¿verdad? Ya sea como larga o como breve normalmente, ¿verdad? Vamos a ver. Normalmente en el griego original, en cuanto a largas, las vocales largas y las breves servían sobre todo para diferenciar cuando se hacía poesía, porque en la pronunciación, en el día a día, las vocales se marcaban, pero no tanto, pero servían a la hora de leerlas para notar ciertos espacios o ritmos cuando se iba haciendo poesía. Entonces, en ese sentido, sí podían marcarse más la diferencia. Esto con estas vocales. Ay, perdón, había olvidado que tenemos que hacer primero nuestra oración a como habíamos dicho la semana anterior. Entonces, vamos a decir en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a tratar de hacerlo, ¿verdad? Entonces, yo voy a leer una oración y usted trata de seguir la 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 misma oración. Pater gemón joventois uranois. Hagiasteto to onomás su. El ceto je vasileia su. Geneteto to telemás su. José urano, cai etíges. Ton arton gemón, ton etiusion dos gemín cemero. Cai afes gemín ta, o feilema ta gemón. Jos cai geméis afecamentois, o feileta is gemón. Caimé eisenengues gemás eis peirasmón. Alá juzai gemás apotú ponerú. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, este es pues el padre. Las apóstrofes y estas dos que van juntas son las que no le no le capté tan bien en la lectura. Lo vamos a ver hoy. Lo vamos a ver hoy. De hecho, hoy vamos a ver un poco el tema de los acentos y los espíritus, porque como le decía, más o menos les adelantaba la semana anterior, los espíritus, un espíritu áspero nos puede ayudar a sonar como una jota. Por ejemplo, cuando decimos pater gemón, ve que el apóstrofe es contrario, va hacia el otro lado. Cuando está así, contrario, suena como una jota. Eso marca una diferencia. Y ya vamos a hablar de los distintos tipos de acento, porque aquí ya está viendo que hay varios, ¿verdad? El circunflejo, el el áspero, el espíritu suave, está viendo que hay acentos agudos, acentos graves, es contrario, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Entonces hay ciertas, pues, pues, diferencias. Vamos a seguir. Luego tenemos, pues, la clasificación de las letras, ahora estamos hablando de los diptongos, ¿verdad? Pues dos vocales diferentes pueden combinarse en una sola síloba, formando un diptongo, como en el caso del español, ¿verdad? Y existen diptongos en griego, cuando una vocal se une a la yúpsilon, o bien, a la iota, o bien a la yúpsilon, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos un diptongo, ¿verdad? La primera vocal puede ser breve o larga, como estamos viendo aquí. Aquí tenemos las largas, por ejemplo, y están viendo de que, puede ver aquí al menos, de que la iota, cuando está junto a una larga, queda suscrita, digamos, así se le llama, ¿verdad? Que es cuando queda abajo, ¿verdad? Entonces, aquí ve la rayita, aquí en la eta, y aquí en la alfa, entonces, ahí puede ver que, puede ver que aparece, pues, la diferencia, ¿verdad? Sí, eso se ve en la escritura, las que a veces las tienen arriba, abajo, en medio, entonces, pero eso no lo, tenía esa pregunta para hacer. La duda, claro. No, pero digamos que ya ubicamos que entonces son diptongos, ¿verdad? Que es cuando hay, I, A, O, O, I, U, I, L, O, 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 en este caso, ¿verdad? I, A, O, también, ¿verdad? Igual, son diptongos, no se marca mucho cuando es larga, pero sí se ve que está el diptongo porque no lo está marcando la escritura. Y luego, cuando es mayúscula, en el caso de las largas, sí se pone la iota al lado derecho. Cuando la vocal larga es la inicial, ¿verdad? Entonces, ahí las estamos poniendo cuando está en mayúscula o iniciando una oración o iniciando un nombre, ahí sí se escribe la iota. De lo contrario, ¿no? ¿Verdad? Y luego tenemos aquí eú y ou, ¿verdad? Estas últimas dos son, pues, menos frecuentes en el griego, sin embargo, sí se ven, ¿verdad? Sí, sí se pueden percibir o sí se pueden encontrar. Esto en torno a los diptongos. Y luego tenemos, pues, ya para hablar de un poquito de las consonantes y el tipo de consonantes que tenemos, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver que empezamos con las consonantes que son mudas. No se pueden pronunciar, es la característica de ellas, sin la ayuda de un ligero sonido vocálico, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a ver, vamos a empezar con las guturales, que son las que se hacen con esta parte de la garganta, como en el caso de todos los idiomas mayas, está la la capa, la de la gama y la de la jí, ¿verdad? Todas estas guturales. Luego están las labiales, como la de la pi, la de la beta y la de la fi. Y luego tenemos las dentales, ¿verdad? Que es la tau, la de la tau, de la de la delta y la de la zeta, ¿verdad? Podemos ver que aquí son sordas, ¿verdad? No tienen mayor sonido, no hacen, no hacen mayor sonido. Pero la tau también es, tau también es sorda. Sí, es sorda. Aparece como sorda y dental. Ah, sí, sí. Porque mire, cuando usted hace así, saca aire. Que la pi automáticamente es sorda, igual que yo. Pasa, ¿verdad? Luego, ya tenemos sonores en la gutural g, 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 ahí ya quiere salir como si fuera una e o una i, g. Ahora, en la, en el caso de la b, b, ya oímos igual la b o la i, ¿verdad? Y la d de la delta, lo mismo, ¿verdad? Ya quiere salir un tipo de sonido. Y aspirada porque usted toma aire para hacer la f, o si no, la f, toma aire y aquí, igual con la f, para poderla hacer, ¿verdad? Son aspiradas. Bueno, es en el caso de las mudas, ¿verdad? Consonantes que son mudas. Ahora veamos las semivocales. Son consonantes que pueden ser pronunciadas por sí mismas, ¿verdad? Entonces, tenemos primero las nasales, la mi, la ni, la m, m, ¿verdad? Ya de alguna manera ya van apareciendo sonidos. Silbante. Es la mi, la ni, va. Ah, bueno, entonces ya se me quedó. Luego la silbante, que es la sigma, ¿verdad? Y luego las líquidas, porque usamos la lengua, lambda, l, y la ro, porque al final es el castillo, ¿verdad? Mueve la, la, la lengua uno para poderla emitir, ¿verdad? Tomar en cuenta que en el caso de estas, bueno, voy a poner la nota que está aquí, se puede dar una modificación de las consonantes cuando se da una declinación. Digamos que en español conjugamos los verbos. Lo mismo pasa en el inglés, conjugamos los verbos. Ahora, en el latín y el griego, tenemos la particularidad que se da una declinación de los nombres, ¿verdad? Los nombres, de acuerdo a ciertos casos, ellos van realizando cambios, los nombres propios, ¿verdad? Los nombres de las personas o lugares y demás. Entonces, digamos que se da una modificación en las consonantes cuando declinamos. ¿Cómo? Las guturales, las labiales y las dentales experimentan cambios en la declinación de los nombres, conjugación de verbos también, y en la adición de los prefijos verbales. Estas normas las vamos a ir viendo pues más adelante, porque digamos que ahorita que estamos iniciando, pues no lo vamos a ver tanto y sería como mucha información, porque ya vimos alguna información ya, pero sí lo vamos a ver para más adelante para poderlo ver con un diccionario, por ejemplo, y poder identificar dónde está la palabra en el diccionario por esas modificaciones que se dan. Lo vamos a ver cuando veamos un poco las declinaciones. Aquí tenemos unos ejemplos, ¿verdad? La nasal ni delante de una gutural puede convertirse en una gama, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la palabra original es sunjairo, sunjairo, pero se transforma a la hora de declinarla, según los casos, y suena sugjairo. Uno en el diccionario busca sugjairo y no la encuentra, porque la palabra original es sunjairo, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia. Entonces, digamos, cuando una nasal está delante, nasal, estamos hablando de la ni, está delante de una gutural, que en este caso es la ji, entonces puede convertirse en esta gama, como veníamos diciendo. Y vamos a ver, aquí tenemos otro caso también, en el caso de en encainizo, vemos que se transforma en egcainizo, lo mismo, ¿verdad? Se transforma en una gama. También con la mi, podemos ver que se da el caso, ¿verdad? Suhofero, y luego cambia aquí a sumfero, lo mismo, ¿verdad? Esos cambios que podemos ir viendo. La silbante fricativa sorda, como la ro, produce numerosos cambios en las nasales, ¿verdad? O la sigma, de por sí, puede producir caídas, alargamientos, introducción de otras vocales, pero eso lo vamos a ir viendo más adelante, ¿verdad? Porque si no, como le decía, puede ser mucha la información en una sola lección. Aquí tenemos ahora las consonantes dobles. Las consonantes dobles sirven para representar los grupos formados por una muda y la silbante, ¿verdad? La sigma. Entonces, por ejemplo, tenemos la zi, la xi y la psi. ¿Qué representa la xi? Cuando tenemos grupos formados por una delta y una sigma. Luego, la xi, los grupos que pueden ser con gamma y sigma, kappa y sigma, o bien la xi y la sigma, ¿verdad? Representan esos grupos porque pueden haber consonantes dobles. Luego, también tenemos la psi, que representa los grupos de beta sigma, pi sigma, y la pi sigma, ¿verdad? Entonces, existen estos grupos también de consonantes dobles. Ahora vamos a pasar a la puntuación, porque conforme vayamos acercándonos más y vayamos leyendo más este capítulo uno de marcos, vamos a ir viendo más signos de puntuación. Entonces, es bueno que los conozcamos. Vamos a ver que aquí no me quiere reconocer el mouse. Se le acabó la batería, seguro. Bueno, puntuación. Primero, los manuscritos griegos omiten a menudo la puntuación. Quiere decir que, recordemos que ellos no utilizaban comas y puntos, escribían de corrido, ¿verdad? Ahora, el griego impreso actual que ha buscado estandarizar el texto bíblico y poder nosotros entender qué se nos está diciendo, qué se está escribiendo, lo han ido colocando para estandarizar y para facilitar la lectura gramatical del texto. Entonces, veamos. El punto y la coma se van a utilizar igual que en castellano. Cuando nosotros lo encontremos en estos textos que yo les dejo de tarea, vamos a encontrar un punto y una coma igual que en el castellano. Los usamos igual. Ahora, cuando miremos un punto alto, como este que está aquí, que es un punto sobre la línea, equivale a nuestros dos puntos o a punto y coma. Entonces, cuando encontremos este signo, es dos puntos o punto y coma. Luego, cuando encontremos punto y coma, va a equivaler a nuestro signo final de interrogación. Aquí digamos que se parece al inglés, ¿verdad? Que el signo de interrogación solo está al final. Entonces, y el signo de interrogación va a ser el punto y coma. Entonces, cuando nos aparezca un punto y coma, sabemos que se está cerrando una pregunta o una cuestionante. En la tarea de hoy, parte de la tarea va a ser utilizar crayones y colorear en el texto este signo, por ejemplo, ¿verdad? Con un color específico para que lo ubiquemos y recordemos que es una pregunta. Ahora vamos a pasar con los espíritus, que usted ya me estaba comentando las apóstrofes, ¿verdad? Entonces, veamos los espíritus. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Si una palabra, pues, comienza con una vocal, siempre se le conoce, se le coloca un espíritu. ¿Qué puede ser? ¿Suave o áspero? Ahorita vamos a ver primero los que son suaves. Este sonido suave, por ejemplo, en el caso de amén o arjé, amén, así sea, o en el caso de es que mire, perdón, es que me confunde cuando vaya aquí, dice espíritus, pero esto no es lo que dice aquí abajo. ¿Cómo? ¿En dónde hay abajo? Acá, en dice alfa, que es que alfa, mi, etaní, amén. Alfa, mi, ni, ah, no, 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 se me fue una letra, se me pasó una y no me acuerdo cuál es, pero alfa, mi, eta, mi. No me recuerdo, pero esto no es lo que dicen en donde espíritus no dice aquí, donde dice alfa. No, digamos que aquí está el espíritu suave, que siempre se va a colocar en la vocal cuando inicia una palabra, pero cuando es suave no se pronuncia. O sea, que aquí. Lo que pasa es que cuando estuve tratando de leer esa lectura, me confundía porque, vaya, tenía mi cuaderno donde había escrito, pero después, veía que empezaba con otra letra, y yo la buscaba y no era esa, y ahorita esa es mi confusión que tengo. Ok, ok, digamos que con una mayúscula. Porque si yo voy a escribir espíritu en griego, ¿cómo lo voy a escribir? Ah, usted dice porque aquí no estamos utilizando una épsilon. Ajá. Ah, ok, entonces digamos, recuérdese que en el griego nominal, se hace una distinción entre la vocal breve, épsilon, y la vocal larga, eta. Entonces, cuando decimos amén, es una vocal más larga. Ahora, en la pronunciación actual, en el día de hoy, no se enfatiza mucho esta entonación o diferencia de tono. Sí lo utilizaban los griegos para la poesía. Nosotros no lo vamos a tomar en cuenta, pero la escritura que nosotros recibimos del Nuevo Testamento, si la tiene aplicada, y si nosotros tenemos que distinguirla para saber qué se nos está diciendo, digamos, para leerlo. Entonces, en este caso, por eso, digamos, aquí usan amén, porque está en el centro de la palabra, y digamos que es larga. La entonación es larga, entonces, amén. Distinto a si habláramos de eis. Si se da cuenta, la eis es más breve, ¿verdad? Es más rápida. Entonces, ahí, es una épsilon. Aquí, al contrario, es una eta. Entonces, digamos que el espíritu, al hablar del espíritu, hablamos de esta apóstrofe de arriba, que está aquí al inicio. Y que cuando es vocal minúscula, pues, como usted ve, se coloca arriba de la vocal. Pero cuando es mayúscula, se coloca a la izquierda. Antes de que esté la vocal, se coloca el espíritu, ¿verdad? Entonces, es como como parte de la distinción. Eso sí lo observé, que cuando era una mayúscula, iba un apóstrofe antes. Excelente. Bueno, y por ejemplo, si tenemos una palabra que está formada por un diptongo, normalmente el espíritu va en la segunda letra. Entonces, vemos que, por ejemplo, tenemos O, y entonces el espíritu está colocado en la U, ¿verdad? En la yúpsilon, perdón. En la yúpsilon. Y luego, en el caso de aquí, que tenemos HI, es un espíritu áspero, por eso suena como J, igual lo colocamos el espíritu sobre la iota, que es la segunda letra de esta palabra, ¿verdad? Entonces, como la distinción que vamos haciendo con el, en el caso de los diptongos. Aquí tenemos otros ejemplos más, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Aquí tenemos Aidenes, perdón, Jaidenes y Hades. Aquí tenemos una diferencia. Si se da cuenta, tenemos el espíritu rudo, un acento breve. Y además, tenemos la iota. Entonces, como está en mayúscula, la alfa, entonces, el espíritu, en vez de ir en la segunda letra, se traslada al inicio, antes de la mayúscula. Cuando hay una mayúscula, ¿verdad? Y en este caso, iniciamos con diptongo. Se traslada el espíritu al inicio. Ahora bien, cuando es minúscula, lo que se hace es, la iota queda suscrita y el espíritu queda sobre la primera letra, que en este caso era la alfa. Entonces, Aides. Jaides, perdón. Jaides. Entonces, ahí vemos esa diferencia. Aquí también con la eta, ¿verdad? Aquí tenemos Eidesato. En minúscula, igual, está la iota suscrita, el espíritu sobre la eta, en este caso, y se dice Eidesato. Lo mismo, ¿verdad? Ahora con la omega, el espíritu, igual, al lado izquierdo, y se dice Oide. Y aquí, Oide, igual, iota suscrita, siempre, ¿verdad? La iota queda suscrita. Entonces, para que vayamos viendo en el caso del diptongo, cómo se va utilizando. Ahora, aquí tenemos la, eh, otros dos casos más, permítame, pero quiero ubicarme aquí en mi escrito. Cuando iniciamos con la yupsilon o la ro, en este caso, sí utilizamos el espíritu encima de esta misma palabra de la yupsilon, ¿verdad? En este caso, sí la lleva ella. Entonces, vemos que tenemos la palabra jupnos, y entonces está la yupsilon, con el acento jupnos, con el acento áspero, y un acento, y, perdón, espíritu áspero, y acento breve. Y luego, en el caso de la ro, esto es particular, ¿verdad? Porque pareciera, recordemos que esta es una semivocal, en el caso de la ro, decimos jritza, jritza, ¿verdad? Entonces, tiene el espíritu áspero, sobre la ro, suena, y luego, pues, el resto de las letras, ¿verdad? Entonces, en estos casos, utilizamos siempre, cuando aparece una yupsilon, o cuando aparece una ro, no usamos espíritu suave, usamos espíritu áspero. Entonces, eso es importante, espíritu áspero, con la yupsilon, y la ro. Caso, un caso particular, ¿verdad? En la antigüedad, cuando habían dos ros juntas, por ejemplo, en el caso de yurros, yurros, debería, actualmente diríamos decir yurros, pero en la antigüedad decían yurros, porque aquí había un espíritu áspero. Entonces, la primera ro, se le ponía un espíritu suave, y a la segunda, un espíritu áspero. Pero actualmente, ya no se marca. Incluso, vemos en el Nuevo Testamento que aparece la palabra, erexen, 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 y tiene la doble ro, pero ya sin espíritu, ¿verdad? Entonces, podemos encontrarnos esta diferencia también. Pero, debería de tener los, los acentos, pero con el tiempo, o la evolución del lenguaje, pues, esto se fue eliminando. Entonces, tomar en cuenta que, pues, esto sucede. Esos son los espíritus. Ahora veamos los acentos. Entonces, tenemos un acento agudo, como aquí podemos ver, ¿verdad? Está el caso de la, de la alfa, con un acento como si fuera el del español, ¿verdad? Los acentos fueron creados por Aristófano de Bizancio, que, pues, fue un, un estudioso griego, sobre todo de la gramática, y que, pues, él era extranjero, y había visto cómo el griego se iba a extendiendo en el extranjero, y era necesario diferenciar los acentos. Entonces, él crea el sistema de acentos. Entonces, se crea el agudo, el grave, que es contrario, ¿verdad? Como la tilde francesa, podríamos decir. Y luego tenemos otro más, que es el circunflejo, que es como esa pestañita, ¿verdad? Como que si fuera la eña de nosotros, por ejemplo, ¿verdad? Ese viene a ser lo que es un acento circunflejo, ¿verdad? A diferencia del castellano, estos acentos no significan una mayor intensidad en la voz, sino diversidad de entonación. Lo mismo que decíamos antes, ¿verdad? Más que todo, se utilizaba para poesía, ¿verdad? Es la gran diferencia, pero si al leer, en el Nuevo Testamento, lo vamos a encontrar y tenemos que saber qué representa o qué significa, ¿verdad? Hay una normativa de los acentos, vamos a ver una general ahorita, porque más adelante se profundiza eso más, ya no en un curso de introducción al griego, sino en un griego ya más intermedio, se ve más a detalle las distintas reglas. Por el momento vamos a ver las más principales, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, podemos ver que cuando está la yúpsilon como parte de un diptongo, aquí, ¿verdad? Podemos ver que la yúpsilon lleva un acento y este acento... Cuando vi ese acento en esa lectura, pensé que era otra letra y que yo me había confundido, pero empecé a buscar en el documento que usted nos envió y dije yo, pero estas letras no está ahí. En el que nos envió el primer documento y dije, no, ahí está letra, no está ahí. Ha estado, hoy me estoy dando cuenta que es un acento. Sí, exactamente. Porque parecía así, justo como está descrita esta palabra. Entonces dije yo, ¿será que es otra letra que no está, que no la copié? Empecé a ver mis apuntes, nada, y busqué el que usted no se envió, pero tampoco. Entonces ya ahora veo que es un acento. Exactamente, porque lo que pasa es que digamos, si yo la semana anterior, después de que están aprendiendo los veintipico de caracteres del alfabeto y les agrego los acentos, les agrego los... Entonces es mucha información, entonces había que ir por partes, pero qué bueno que ya los fue identificando, los fue viendo, eso es importante. Digamos, en un proceso de aprendizaje, cuando uno se da cuenta de que hay algo distinto, pues es una oportunidad de aprendizaje, y por eso pues lo estamos abordando ya hoy, porque sabía que los, lo iban, les iba a aparecer, y que iban a tener la inquietud, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿verdad? En la palabra tuto, podemos ver de que cuando tenemos un diptongo y estamos con la yúpsilon, él siempre utilizamos sobre la yúpsilon el acento, y en este caso sería circunflejo, ¿verdad? ¿Verdad? Permítanme. Vale, aquí me está escribiendo Heidi. Voy a mandarle solo un like ahí, ok. Y luego, vamos a ver, siempre igual se pronuncia, ¿verdad? ¿Cómo que si estuviera? Déjame ver, vamos a ver, solo quiero leer aquí. Entonces, por ejemplo, tuto, siempre el acento, aunque está escrito en el segundo, pertenece al primero, y en el caso de pisteuo, lo mismo, ¿verdad? Pisteuo, siempre suena sobre la primera letra, si bien queda escrito el acento sobre la segunda, lo mismo que estaba sucediendo con los espíritus, ¿verdad? Lo mismo que vimos con los espíritus, que se hacía en la grafía sobre la segunda letra, pero pertenecía a la primera, ¿verdad? En cuanto a la acentuación, o la entonación. Vamos a ver, un pasito más para adelante. Ok, y aquí tenemos otras palabritas más. Si la vocal es mayúscula, el espíritu y el acento se colocan a su izquierda. Entonces, veamos, aquí tenemos el son. Entonces, tenemos aquí, en la minúscula, tenemos espíritu primero y luego el acento. En el caso de la mayúscula el son, cuando inicia la palabra con el son, la oración con el son, colocamos igual a la par, hacia el lado izquierdo de la mayúscula, el espíritu y el acento. En el caso de jora, porque ahora estamos con un espíritu rudo, jora, lo mismo, ¿verdad? A la par de la omega mayúscula, vamos a colocar el espíritu áspero y el acento agudo, ¿verdad? Jora. Y luego tenemos también jo, que aquí vemos que está el acento circunflejo y está el espíritu debajo del acento circunflejo. Y en el caso de la omega mayúscula, está el acento circunflejo y el espíritu suave hacia el lado izquierdo, siempre, ¿verdad? Entonces, como para ir notando esto en las diferencias con las distintas palabras o letras que vayamos utilizando. Igual yo de esto que les estoy compartiendo, yo les voy a dar un documento como el de la semana anterior, donde están las anotaciones de las explicaciones de todo esto para que usted las tenga. Siempre está bien que tome nota, pero igual para que sepa de que va a tener también el soporte, ¿verdad? Vamos con la siguiente paginita. Y luego tenemos, vamos a ver, tenemos también, vamos a ver, las reglas, un poquito las reglas de los acentos, ¿verdad? El acento grave se encuentra solo en la última sílaba de la palabra. Entonces, cuando hablamos de usar este acento, que está aquí, normalmente se va a utilizar al final de una palabra. Por ejemplo, aquí, ceos, es la última sílaba. Allí utilizamos el acento grave, ahí se puede utilizar, no se utilizaría uno, uno agudo, sino uno grave, al final, en la última sílaba. El circunflejo, normalmente lo vamos a encontrar en una de las últimas dos, como en el caso de tonto, que está aquí, ¿verdad? Ya sea en la última, como si esta fuera la única, o la última, o en la penúltima, digamos, aquí, ¿verdad? Entonces, ahí encontramos el circunflejo. El acento agudo se encuentra en una de las tres últimas, como en el caso de Elton, y en el caso de, en este caso de Jora, es excepción, ¿verdad? Jora, pero normalmente se les va a encontrar entre la tercera, en las tres últimas sílabas, en las tres últimas, puede ser cualquiera de las tres, en las últimas tres, en las últimas tres, en cualquiera de las últimas, sino una de las últimas tres. Habitualmente, toda palabra griega lleva un solo acento, pero puede no llevar ningún acento, ¿verdad? Que son las palabras enclíticas. Creo que tengo una duda con esta, esta zeta, porque se escribe al tamaño de la mayúscula, ¿verdad? Espéreme, ¿cuál zeta? Que no veo ninguna zeta, o me está hablando de la eta. ¿En cuál palabra? ¿O en cuál línea? No, de la letra et, zeta, se escribe al tamaño de la mayúscula. La zeta, la que está aquí, donde dice ceos. Sí, sí, esa, me dice. Ah, que también me tenía confundida. La diferencia es el grosor, y si se recuerda cuando lo hicimos en el cuerno de caligrafía, aquí lo tengo, vamos a ver, la diferencia, el tamaño es muy parecido, déjenme ver, el tamaño es parecido, lo que lo que diferencia es el grosor, porque la mayúscula es un poquito más grande, pero las dos son altas, es como en el caso de la L, ¿verdad? Cuando hacemos una L minúscula y cuando hacemos la L mayúscula, son similares en la altura. Es que también estaba confundida ahí por el tamaño, fue que me confundí, pero ahorita cuando empecé a ver que todas estaban al mismo tamaño, me confundí que era la mayúscula y le buscaba su minúscula, pero ahorita la estaba buscando aquí mis apuntes y ya está así como usted dice. Y también ahorita que le estoy mostrando ejemplos donde puede estar minúscula, mayúscula, pero ya al ver el texto a veces es más fácil, porque uno ve la mayúscula inicial o cuando aparece un nombre, ¿verdad? O un lugar. Entonces ahí vemos la diferencia en el texto. Vamos a ver, le decía, habitualmente la palabra llega un acento, pero puede no llevar ningún acento, que son las palabras enclíticas y las proclíticas, ¿verdad? O puede llevar también dos acentos, pero no puede llevar más de dos acentos una palabra. Existen palabras en griego, que tienen dos acentos. Ahora bien, no puede darse que teniendo al menos tres sílabas, ninguna de las tres últimas vaya acentuada, ¿verdad? La última no. Vamos a ver, eso, a nivel de las observaciones más importantes, y cuando se flexiona, el acento puede cambiar, ¿verdad? Por ejemplo, aquí la palabra ceos, que está sola, pues no tiene mayor diferencia, ¿verdad? Está con un acento agudo, pero al flexionarla para adaptarla con un verbo, ceos, legue, y dijo Dios, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ya el acento cambia, porque se flexiona. Entonces ahí puede variar, ¿verdad? Según la función que está teniendo el nombre. Lo vamos a ver más a detalle más adelante, pero es importante saber de qué eso puede suceder. Y luego tenemos las palabras proclíticas, que es parte de lo que mencionábamos hace un momento, ¿verdad? Las que no pueden llegar a ningún acento, ¿verdad? En el caso, vamos a ver, hemos dicho que por lo general, pues, toda palabra hay un acento. Ahora, las proclíticas decíamos que no. Estas se pronuncian formando una unidad con la palabra que les sigue. Entonces, digamos que son, son como partículas como si fueran sufijos, como un sufijo, ¿verdad? O un prefijo, que se le va uniendo a la otra, ¿verdad? Es un fenómeno distinto, ya le voy a dar unos ejemplos para que lo pueda ver más adelante. Y en el caso de las, eso es las proclíticas, ¿verdad? En el, le voy a dar un ejemplo de las, de las proclíticas, porque si no creo que es, puede ser confuso, déjeme ver. Tengo uno acá en la tarea. Solo déjeme cambiar de documento para mostrarle. Yo oí un ruidito, hoy estoy donde mi padre. Ah, qué alegre, bendito Dios, ¿cómo ha estado él de salud? Está bastante bien, gracias a Dios. Qué bueno, eso es bueno, qué bueno, me alegra mucho porque al final si ellos están bien, pues uno también está tranquilo, ¿verdad? Déjeme ver si encuentro porque había visto un ejemplito aquí. Por eso estaba bien calladita yo. Ya decía yo, ya decía yo. No, 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 no estaba callada, es que aquí estaban los, mis sobrinos. Ah, con razón, con razón. Yo creo que tengo un ejemplo aquí con la apóstol, déjeme ver que no lo, cuando uno quiere las cosas no las encuentre, cuando no las quiere le aparece, ¿verdad? Se le pierden. Sí, sí, exactamente, creo que aquí es donde lo tengo el ejemplo. Vamos a ver presentar. Por ejemplo, aquí tiene upautú. Entonces, esta es una palabra enclítica, se da cuenta de que no tiene acento, ni tiene grave, ni agudo. Entonces, ¿qué pasó? Es upautú, entonces como una contracción, ¿verdad? Al poner la apóstrofe, esta palabra se está uniendo a la otra. Upautú, en la pronunciación se unen. Gráficamente, hay una apóstrofe, hay un espacio, pero oficialmente se unen en el sonido. Upautú. Mientras que el otro sería, perdón, Upautú, y en el original, sin la, sin, digamos, sin esa contracción, o sin que fuera enclítica, sería Upautú. Déjenme regresar. Entonces, estábamos, ya los... Permítame un momentito, oye, eso, deme solo un momentito, que me están pidiendo agua aquí, las chiquitas, un segundito. Y, bueno, no, 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 nada. ¡Hé, bueno! Ok. ¿Me escucha? Sí, le escucho. Yo creo que usted me escucha a mí también, ¿verdad? Sí, sí, es que me estaba fallando el sonido. Esta computadora no es la que yo uso allá en el convento. La que le están prestando, me imagino, para que la pueda usar allá en la clase. Por eso estaba probando desde el sábado anterior, me estaba molestando el sonido, quería ver si me escuchaba. Ok, no, pero sí, sí, sí la escucha bien. Ah, ok. Vamos a ver entonces, estábamos hablando con las palabras proclíticas. Entonces, existen 10 palabras específicamente proclíticas, ¿verdad? Ya vimos un ejemplo en el caso de u, o uc, u, que quiere decir no. No, ¿verdad? Entonces, normalmente, cuando esta palabra aparece antes de otra palabra, quiere decir no tal cosa, ¿verdad? Entonces, podemos ver que no tienen acento. No, va sola. Ajá, u, 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 que puede ser uc o u. Entonces, digamos que cuando es, como es proclítica, no tiene, y usted puede verlo, no tiene ni acento ni grave, ni agudo, ni circunflejo. Ninguno. Conjunciones. Eis, ojos. La primera, ey, quiere decir sí, ey. Pues ya dijimos u, o uc, 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 quiere decir no. Y ey, quiere decir que sí. Ojos, quiere decir qué. Ojos, es sí. Ajá, ey, es sí. Y jos, es qué. Ey, sí. Ey, se pronuncia. Ey, ajá, ey, porque es una épsilon y una iota. Ey. Es igual a sí. Ajá, a decir que sí. Ajá, a decir sí. Ajá. Y jos, es igual a decir qué. Por qué. Ahora, las preposiciones, ¿verdad? También tenemos la misma situación con los acentos, ¿verdad? Entonces, tenemos eis, en, y ek. La primera, eis, quiere decir hacia, en, quiere decir, obviamente, en, la preposición en, y ek, que también puede cambiar a ex, es desde. De hecho, hay palabras que nosotros tenemos que utilizan ex, que quiere decir que sale de tal cosa, ¿verdad? Vamos a ver. Artículos, ¿verdad? También no tienen acento. Jo, je, hoy, y jai. Jo, el, je, que es la, joy, los, y jai, las. Entonces, ahí podemos ver un poquito, que ya tenemos un poquito más de palabras y un poquito más de vocabulario. Yo, incluso, para una de las próximas lecciones, espero darles ya un vocabulario más básico, para que lo tengan a la mano, que les sirva para ir leyendo algunos textos y entendiéndolos más, ¿verdad? Vamos a ver. Entonces, eso serían las palabras proclíticas, las que no tienen acento, que veníamos diciendo. Ahora vamos a hablar de la apóstrofe, la diéresis, y la corónis, ¿verdad? Cuando decimos apóstrofe, queremos decir, la palabra apóstrofe quiere decir cambio de dirección, cambio de dirección. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos que este, la apóstrofe, es igual a que tuviéramos un signo de espíritu. Es igual, pero, como usted puede ver, está junto a una consonante, no junto a la vocal. Y si estuviera aquí y la alfa fuera mayúscula, sí sería espíritu, pero en este caso no es espíritu. Es una apóstrofe e indica la elisión de una vocal, que una vocal cayó. En este caso, la ómicron, ¿verdad? Hup autú, hup autú, cayó la o. Entonces, colocamos en vez la apóstrofe. Como en el caso de las contracciones en inglés, ¿se recuerda, verdad? Cuando decíamos isn't, is not. Entonces, que se ponía la apóstrofe y caía la o, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, es el mismo caso, ¿verdad? Esto es lo que le llamaríamos apóstrofe en griego. Luego, tenemos el caso de la diéresis, ¿verdad? Que está aquí, sobre la iota. Entonces, uno aquí dice, arjaikos. Entonces, ¿cuál es la diferencia en el caso de la diéresis? Queremos marcar que aquí no hay diptongo. No decimos arjaikos, sino arjaikos. Es como decir arcaico, ¿verdad? Arjaikos, relativo al inicio, ¿verdad? Que tiene relación con el inicio, con el arjé. Entonces, al ponerle la diéresis, estamos diciendo, aquí no hay diptongo, ¿verdad? Sino que sí se pronuncia la iota como normalmente se debe pronunciar, ¿verdad? Normalmente aparecen sobre la segunda vocal de un diptongo e indican que, pues lo que les digo, que se ha de leer así, ¿verdad? No lo leemos arjaikos. Vamos a ver, se lee arjaikos y no arjaikos. ¿Verdad? Es la diferencia porque no hay diptongo. ¿Y solo sobre la iota van a aparecer? En el caso de la diéresis puede aparecer también el ayupsilon porque normalmente nos van a aparecer cuando habría un diptongo pero no aplica el diptongo. Y eso quiere decir que hay una vocal que puede ser breve, larga o ambas y hay una que es breve o suave, que es en este caso la iupsilon o la iota. Entonces, digamos, sería en la iupsilon y en la iota donde los vamos a ver más comúnmente. Ahora, la krasis y la kronis, ¿verdad? La vocal o el diptongo que se encuentra al final de una palabra a veces de un artículo o un pronombre relativo se contrae frecuentemente con la vocal o el diptongo de la palabra que sigue. Entonces, por ejemplo, si tenemos la palabra kai-ego kai-ego se unen y digamos que las dos las dos vocales que tenemos aquí caen y queda kago Entonces, digamos que esto sería el fenómeno de la krasis, ¿verdad? Que se contraen estas dos vocales encontrarse una final y una inicial, ¿verdad? Sobre todo, nos puede pasar como decía en un principio con un artículo, ¿verdad? Esa sería la krasis que quiere decir que de alguna manera hay una mezcla krasis quiere decir mezcla Vamos a ver y en el caso del kroni espérame en el caso del kroni es un signo vamos a ver déjeme ver la krasis se representa por medio de un signo que se asemeja al espíritu suave y que se llama kroni que es un signo curvados kai e go vamos a ver aquí también aplica kai e go kago y yo kai e an khan y sí, creo que la de khan no la puse porque me la salté pues déjeme ver la krasis dijimos que es esa mezcla y la kroni es este espíritu que queda acá esta kroni nos está diciendo que lo que sucedió fue que cayeron estas dos bucales por eso se coloca aquí uno diría es un espíritu suave pero no es espíritu suave ¿por qué? porque el espíritu suave lo usamos al iniciar con una vocal pero aquí estamos iniciando con una consonante entonces la kroni nos está diciendo que aquí hubo una krasis ¿verdad? cayeron dos dos vocales y hubo una contracción kago ¿verdad? entonces por eso no vamos a encontrar en el diccionario esta palabra sino vamos a poder encontrar kai o ego entonces este es el indicador ¿verdad? esto es lo que nos está indicando qué está sucediendo bueno eso con relación a lo que queríamos hablar un poco de esta parte del griego pero estamos hablando de que estamos haciendo una iniciación al griego bíblico que es con San Marcos Evangelista entonces pues ahorita ya vamos a hablar un poquito del estilo propiamente de San Marcos entonces ¿qué es lo que vamos a hablar de San Marcos? un poquito vamos a hablar de el vocabulario que utiliza de la sintaxis como una de las palabras de los semitismos como utiliza palabras que vienen del arameo el estilo propiamente que él usa y como agrupa ciertas palabras ¿verdad? voy a retirar esta presentación para poder déjeme ver le voy a presentar el documento que tengo acá para irlo llevando juntos entonces digamos vamos a ver logra ver el documento ¿verdad? de Word si lo logra ver bueno entonces digamos el estilo propio del creador del género evangelio recordemos que San Marcos es el primer evangelio que se escribe él crea este género literario en el Nuevo Testamento lo que harán Mateo lo que hará Lucas y lo que hará Juan es replicar de alguna manera y modificar en algunas partes el modelo que ha dejado Marcos ¿verdad? su obra pues puede que parezca breve o que parezca sencilla ¿verdad? porque es pequeña yo les decía en la primera clase que muchos padres de la iglesia no le dieron importancia porque creían que Mateo por ser más grande era más rico y creían que Marcos había sido un resumen de Mateo cosa que no es así sino que más bien es una obra que fue la base de las otras ¿verdad? según este estos especialistas Juan Mateos y Fernando Camacho pues él escribe en una lengua que no tiene pretensiones literarias ¿verdad? pero tiene pues mucha eficacia hubo muchos escritores que decían no es que lo que pasa es de que Marcos realmente tiene un lenguaje muy pobre parece ser el lenguaje de un niño la gramática no está bien hecha entonces se le criticaba mucho a él pero hay datos actuales de la investigación que nos ayudan a decir no Marcos tiene mucha riqueza de los cuatro evangelios pues sí es cierto él le emplea un lenguaje más sencillo y popular pero puede estar simplemente con relación a la condición social de a quienes escribía o sea uno no puede escribir como que está escribiendo una clase de filosofía de la universidad si uno va a un cantón al interior de la república uno no puede hablar así eso lo sabía Marcos y como la gente a quien él escribía era gente sencilla entonces él quería comunicarles el mensaje y no iba a usar el lenguaje de los literatos no era ese su objetivo por su parte Rafael Aguirre nos dice que la obra de Marcos tiene un carácter que es más narrativo y trata de las obras y predicación de Jesús eso es lo que quiere no es una historia de Jesús no es ese su objetivo no está escribiendo un género literario de historia y eso nosotros lo sabemos como usted que es religiosa ¿verdad? y que ha tenido formación en esto pues lo sabemos entonces es un género que más bien busca narrar pero para dar un mensaje y una enseñanza ¿verdad? la narración de Marcos cuenta con 95 relatos al realizar un acercamiento a los mismos pues uno se va dando cuenta que hay distintas formas ¿verdad? hay por ejemplo como relatos biográficos de diverso género ¿verdad? cuando se está hablando de menciones de algunos personajes también encontramos que hay relatos de milagros hay paradigmas o sea como referencias hay parábolas y otras enseñanzas ¿verdad? unidos la mayor parte de las veces por la conjunción copulativa CAI entonces uno se va a dar cuenta que un relato y otro relato se unen y cuando vayamos leyendo por la partícula CAI en el caso de Marcos muchos le criticaban de que tenía un lenguaje muy pobre porque él siempre CAI 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 y usted conforme lo vaya leyendo va a ver que el CAI aparece a cada ratito pero es porque es la forma en que él une los relatos porque él recordemos que los evangelios primero hubo una tradición oral que llegaban a la comunidad a la eclesía y en la eclesía reunidos todos en una casa pues uno de los apóstoles iba narrando las historias de Jesús y sacaba las enseñanzas y las sacaba de memoria entonces ¿qué hicieron ellos? recopilaron en el caso de Marcos Mateo, Lucas y Juan recopilaron estos relatos y en el caso de Marcos él utilizaba la partícula CAI para unir estos relatos ¿verdad? raras veces usa la partícula D que quiere decir pero o y y alguna que otra vez por otros recursos literarios especialmente pues sumarios anuncio que introducen de forma general lo que va a narrar pocas veces da la impresión de ser un conjunto de relatos que han sido acuñados y han circulado independientemente y que después fueron integrados en esta obra literaria y esto cuando uno estudia la lengua el estilo y la diversa manera de agrupar los relatos dice uno pues sí estos relatos seguramente él juntó los reunió y los fue pegando fue haciendo una redacción además de partir de que está escrito en el griego popular koine con influencia semita característica pero pero es esto esto está en relación a a la escritura a la literatura porque en relación al a la comprensión del evangelio es San Lucas ahorita lo que estamos hablando es de Marcos sí no yo le sí de Marcos pero yo le digo que esto es en relación a escritura y todo se toma para este inicio se toma San Marcos por su escritura sí porque lo que pasa es de que y eso es respondido en una pregunta que hacía un compañero de ustedes hace un par de semanas es que es que a mí me preguntaron que por qué usted que por qué había tomado San Marcos sino San Lucas o sea esa fue la pregunta que me hicieron ahí por qué por qué su profesor no tomó San Marcos sino que están no tomó San Lucas sino que San Marcos sí San Lucas para nosotros es más entendible entonces mi respuesta fue seguramente es más entendible pero en nuestra en nuestro lenguaje sea en nuestro idioma que nosotros hablamos porque se se supone que él escribió así con un lenguaje más sencillo y más bajo que los otros evangelistas para la comprensión pero no para la escritura eso fue mi respuesta pero no sé si estoy equivocada va bien orientada entonces qué es lo que sucede en el caso de Marcos él tiene un lenguaje más sencillo porque sus destinatarios son más sencillos entonces para un curso de iniciación al griego aparecen pues las palabras más básicas y necesarias para entender el idioma por ello podemos entrar fácilmente en Marcos qué pasa con Lucas Lucas es un historiador entonces para nosotros leer en español la traducción del griego de Lucas pues es interesante y uno la va llevando pero si uno empieza a estudiar el griego con Lucas Lucas es de los cuatro evangelistas el que tiene la gramática más erudita digamos más completa él utiliza vocabulario más técnico incluso en hechos de los apóstoles y en el evangelio por ejemplo cuando habla de indumentaria cuando habla de navegación usa términos técnicos tiene muchas palabras que solo aparecen en las obras de él o que se pueden encontrar en obras griegas de Homero por ejemplo entonces es un lenguaje más complejo desde el griego por eso empezamos con Marcos ese es uno de los motivos además de que es más fácil ir avanzando y conociendo el evangelio también y acercándonos entonces le decía tiene una influencia si bien fue escrito en griego tiene influencia semita es como el spanglish que uno a veces están los gringos a veces hablando en noticias y todo y ya van entrando palabras en español y en el caso nuestro nos hablan en inglés los latinos y meten palabras en español en este caso era semita por la influencia de los países semitas que eran bilingües de oriente estamos hablando de Siria de Palestina de Egipto y se caracteriza en el caso de Marcos por el uso cuidado del vocabulario porque por la libertad en el empleo de la sintaxis al unir las palabras pues hay mucha libertad y por la viveza y realismo de sus relatos que desde el primer momento captan la atención del lector él tiene muchos relatos y conforme lo va llevando cuando Jesús está en el desierto cuando hace la lección de los apóstoles etcétera pues él tiene distintas formas en que nos va captando la atención tal vez con relación a lo que decíamos un poquito antes me salté esta cita es importante varios autores recientes dicen por ejemplo Taylor dice el evangelio de Marcos está escrito en un estilo sencillo y popular que presenta sorprendentes afinidades con la lengua hablada tal como aparece en los papiros y en las inscripciones quiere decir si aparecían los papiros y las inscripciones entonces no es un lenguaje pobre el de Marcos porque también aparece escrito en lugares populares era un lenguaje griego popular Turner dice el estilo de Marcos es sencillo rozando el lenguaje hablado no hay falta de habilidad en la composición del griego en Marcos puede emplear correctamente los tiempos verbales conservando la distinción entre el perfecto y el auristo en el pasado o imperfecto y auristo lo que excedía la capacidad de algunos escritores de su época entonces Marcos no es ningún ignorante porque hay gente que piensa que Marcos es más chiquito seguramente tenía menos acceso no él sabía era una persona para empezar que era escriba o sea era una persona que sabía escribir que era una gran ventaja tenía formación y sabía lo que estaba haciendo Reiser dice se ha comparado la gramática de la evangelista con la de un mozo de cuadra y su estilo con un niño de escuela sin embargo no se menciona su vivacidad y grafismo narrativo su estilo no literario refleja la tradición oral Wendland dice es el modo ingenuo y fresco del relato popular que sin embargo sabe calcular sus medios y obtener sus efectos siendo en cierto sentido un arte porque presupone ejercicio y tradición recibe la tradición oral y la sabe transmitir de una forma viva que capta la atención del que está leyendo es en primera línea la tradición de la literatura en el griego antiguo y helenístico la que sigue el evangelista en la sintaxis y el estilo o sea está diciendo que sí que él sigue esa tradición del griego antiguo de humero helenístico en el estilo y en la sintaxis tal vez en ciertas cosas de su lenguaje no pero en el estilo en captar la atención y demás y narrar lo hace muy bien su evangelio de jesucristo nos sale al encuentro en la humilde vestimenta de un libre libro helenístico popular como que si fuera un libro popular pero no por eso de menor calidad ¿verdad? veamos un poquito el vocabulario está compuesto por mil trescientas cuarenta y cinco palabras de las que sesenta son nombres propios y setenta y nueve son japax japax quiere decir que son solo palabras que aparecen solo en Marcos en todo el Nuevo Testamento tiene setenta y nueve palabras que son propias de él de las cuales si uno mira el Antiguo Testamento con relación a las setenta son seis las que son solo de Marcos porque otras si aparecen en las setenta en el Antiguo Testamento digamos con este vocabulario el autor compone una obra de once mil doscientos cuarenta y dos palabras siendo la proporción media de vocabulario más rica que la de los otros evangelios entonces digamos él si bien su evangelio es más corto sus oraciones cuando uno va haciendo promedio tienen más variedad de palabras que los otros evangelios eso llama la atención sin embargo el uso que a veces le da a las palabras puede ser irregular primero atribuye distintos sentidos a una misma palabra repite constantemente una serie de palabras ¿verdad? como son palabras que aparecen constantemente que al igual que cualquier persona seguramente tenía muletías ¿verdad? como una muletía cuando uno habla en español usa una serie de diminutivos de carácter popular como hijita tugatrion niñita caracion cachorrillo cunario migaja psijión pececillo ixudia ixudia y orejita orat otarion otarion emplea palabras estilísticamente vulgares como camastro gravatón ciudades de alrededor pero así como que no dice ciudades de alrededor sino ciudades de alrededor ¿verdad? todo junto entonces dice como poleis y con gran insistencia hectéreo hectéreizos contiene semitismos especialmente arameísmos la mayoría relacionados con la topografía quiere decir del terreno onomástica las monedas e instituciones de Israel como talaza con el sentido del lago oros con el sentido del arameo tur monte o campo aquí es campo perdón campo abierto en contraposición a ciudad y en el caso de los nombres por ejemplo aquí tenemos Barabás Bartolomayos Satana no Satanás de Zay de Zayda ahí está el de Zayda de Zayda porque aquí tenemos la el como fue el nombre lo estábamos viendo hace un momento déjenme ver porque si no así aprovecho ¿verdad? estamos hablando de la diéresis ¿verdad? que de alguna manera nos recuerda esa separación para cuando ahí se hubiese Hacer la separación déjenme ¿dónde me quedé? aquí Genezaret Genezaret Golgoza y aquí sería Cafarnaum Cafarnaum Pazja por Pascua Pazja y Zabatón vemos ¿verdad? que pues todas estas palabras pues son semitismos todos estos no aparecerían o sea si fuera solo cultura griega pues Marcos no nos referiría a esto pero todos estos nombres todos estos lugares de topografía nos están hablando de semitismo emplea igualmente algunos latinismos provenientes del lenguaje técnico militar comercial y jurídico legión por legión modios selenín gestes extranjero aquí eres aquí es xestes porque es latín extranjero y aquí especulator centinela fraguelum azotar en dos ocasiones las palabras latinas se usan para explicar otras griegas por ejemplo dos lepta habla de dos lepta que es un codrante codrante es la moneda griega pero él dice no habla de dos lepta habla de dos monedas romanas que son como el homólogo de la griega y en el interior de la palacio que es el praetorium usa latinismos usa semitismo y finalmente hay que notar el empleo de cuarenta y seis palabras propias del lenguaje cristiano queriuso proclamar evangelion evangelion dodeca los doce hablando de sintaxis es la propia del lenguaje popular poco trabajado estilísticamente predomina la parataxis verdad la unión de palabras y es pobre el uso de las conjunciones casi no las usa siendo frecuente el asíndeton o omisión de la conjunción en la construcción de una cláusula con frecuencia emplea el plural impersonal perdón me comí la impersonal o gente como sujeto del verbo verdad entonces no no utiliza propiamente un sujeto normal verdad sino utiliza gente o un plural impersonal el anacoluto o frase incompleta las formas perifrásticas del verbo la unión de dos o más participios doble negación el uso bastante correcto de las preposiciones etcétera verdad es como son distinciones propias de cómo él va haciendo la sintaxis o la unión de las palabras dentro de las oraciones sigamos en cuanto a la presencia de semitismos cada vez que voy leyendo me doy cuenta que por escribir pongo otra letra hay acuerdo en que emplea el semitismo pero se discute el alcance de estos fenómenos solo vocabulario y fraseología o también la sintaxis o sea se discute y el origen fue porque hay una traducción de fuente semita había un texto original que era semita o no arameísmo o hebraísmo o es influencia o imitación del antiguo testamento griego cuál de estas influjo de la lengua materna semita del autor tal vez posiblemente griego eclesial judaísal o jerga de la comunidad cristiana entonces digamos estos semitismos ¿por qué existen? hay muchas hipótesis que andan moviéndose ahí ¿verdad? se suelen considerar semitismos la tautología o la repetición la parataxis que estábamos hablando el acíndeton la colocación del verbo al comienzo de la oración el uso irregular del artículo determinado el uso del cardinal por el ordinal ¿verdad? sustitución el uso del numeral eis uno o del sustantivo antropos hombre en lugar del indefinido tis el uso de la perifrástica el plural impersonal el casus pendent seguido del pronombre redundante etcétera el estilo propio de él es popular y vivo propio de la lengua hablada que a pesar de las incorrecciones gramaticales sabe mantener el interés como decíamos como consecuencia del empleo de una serie de recursos que imprimen a la narración buen ritmo como el uso frecuente del presente histórico y del estilo directo lo cual junto a la multiplicación de participios sirve para visualizar y hacer presente la acción ante el lector esto sugiere que estamos ante una obra escrita no tanto para ser leída cuanto para ser oída recordemos que los evangelios no era su objetivo no era que alguien se sentara a leerlos su objetivo era llevar este evangelio los apóstoles los profetas los maestros esas digamos esos roles de la comunidad que tenían las primeras comunidades cristianas ellos llevaban este evangelio lo leían lo proclamaban para después dar el mensaje entonces la intención no era leer o estudiar el evangelio sino era proclamarlo ante la comunidad como esa buena noticia de Jesús en los relatos se usa a veces la inclusión que sea un indicador al inicio de un relato y otro al final para enmarcarlo o repite tal vez una idea al principio una idea al final para que nos demos cuenta de aquí a acá es un relato después empieza otro otras veces realiza una pregunta rectórica como una introducción a un tema un coro como conclusión y la división ternaria del relato que puede dividirse en tres por ejemplo como en la negación de Pedro que aparece una triple negación entonces ese es uno de los ejemplos principio y final vamos a ver este ejemplo que está aquí no sé si usted tiene el evangelio de Marcos a la mano yo aquí lo tengo voy a Marcos 13 35 al 37 velad por tanto ya que no sabéis cuándo viene el dueño de la casa si al atardecer a medianoche al cantar del gallo o de la madrugada no sea que llegue de improviso y os encuentre dormidos lo que a vosotros digo a todos los digo velad entonces esa entonces esa repetición al inicio y al final lo que quiere dar a entender es de que ahí hay un fragmento hay una frase ¿verdad? específica de 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 los relatos ¿verdad? de Jesús luego tenemos agrupaciones ¿verdad? la obra está estructurada en pequeñas escenas unidades generalmente completas en sí mismas que se van sucediendo una tras otra estas escenas están unidas en conjunto en general de forma vaga e imprecisa desde un punto de vista perdón es cronológico cronológico y topográfico pareciera vaga ¿verdad? porque al final esto no es la principal intención no es que sea un relato unido todo como una historia de Jesús no sino que el interés es ir transmitiendo esa buena nueva de las acciones de Jesús de sus milagros exactos pues lo más frecuente es unir las escenas como decíamos con i i enseguida i más verbo de movimiento entran salen llegan o entra sale llega entró Jesús salieron los discípulos llega a tal lugar y de nuevo palabras que a menudo van unidas a cambio de lugar y entrada de nuevas personas en escena se logra en particular un conjunto dramático mediante el uso de los sumarios por ejemplo hay un sumario general en Marcos 1 32 al 34 vamos a ver 32 al 34 digamos sumario quiere decir que está resumiendo lo que hizo se habló al principio y va a pasar a la siguiente etapa o a la siguiente parte de la relación al atardecer a la puesta del sol le trajeron a todos los que se encontraban mal y a los endemoniados la población estaba agolpada a la puerta Jesús curó a muchos que se encontraban mal de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios pero no dejaba hablar a los demonios pues le conocía no habla de una liberación de demonios no habla tampoco de una curación de enfermedades específicas sino que está hablando de varias o sea está diciendo bueno él hacía mucho de esto entonces ahí hace como un sumario un resumen coros en el 127 por ejemplo vamos a ver todos quedaron pasmados de tal manera que se preguntaban unos a otros ¿qué es esto? una doctrina nueva expuesta con autoridad da órdenes incluso a los espíritus inmundos y le obedece entonces un grupo de personas que en coro Marcos los pone a decir esto para captar nuestra atención para poner la atención a eso escenas de reacciones por ejemplo en 3-6 en cuanto salieron los fariseos se confabularon con los herodianos contra él para ver cómo eliminarlo después de que él ha predicado ellos hacen esto tienen esta reacción relatos conclusivos en 7-31-37 vamos a ver se marchó de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea atravesando la Decapolis le presentaron un sordo que además hablaba con dificultad y le rogaran quien pusiera las manos sobre él Jesús apartándole de la gente a solas le metió sus dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua después levantó los ojos al cielo dio un gemido y le dijo efatá que quiere decir ábrete se abrieron sus oídos y al instante se soltó la atadura de su lengua y hablaba correctamente Jesús les mandó que a nadie se lo contaran pero cuanto más se lo prohibía tanto más lo propagaban ellos la gente quedó maravillada sobremanera y comentaba todo lo ha hecho bien hace oír a los sordos y hablar a los niños entonces ahí cierra toda la etapa de milagros de la primera parte de marcos y también a los a los cristianos que escuchan este relato se les está diciendo bueno ustedes tal vez eran sordos tal vez no tenían fe pero ahora se les han abierto los oídos para que escuchan esta buena nueva y la proclamen entonces de alguna manera ahí se nos está dando pues ese tipo de relato conclusivo anuncios proféticos en ocho treinta y uno Jesús comenzó a enseñarles que el hijo del hombre debía sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos los sumos sacerdotes y los escribas que le matarían y que resucitaría a los tres días entonces él está anunciando está profetizando lo que va a suceder porque mientras les enseña a sus discípulos dice bueno me van a hacer esto los sacerdotes y los y los escribas ¿verdad? agrupaciones ternarias y algunos temas teológicos como el de la revelación de Jesús y las reacciones de sus oyentes entonces también aquí vamos a ver que hay una progresión por ejemplo en la revelación y presentación de Jesús en el capítulo uno se habla de Jesús como a la introducción cuando hace Marcos este es el evangelio de Jesucristo Mesías e Hijo de Dios después se utiliza el título Hijo después Santo de Dios después Hijo de Dios conforme avanza el relato Hijo del Altísimo después Mesías Hijo Mesías Hijo Hijo Bendito e Hijo de Dios entonces hay una progresividad en el desarrollo de los títulos que se le van dando bueno hasta ahí lo que queríamos ver del estilo propio de Marcos ¿verdad? ahora ejercicio para esta semana es pues muy importante leer correctamente el griego y esto porque si lo aprendemos a leer bien vamos a ir pudiendo dominar la lengua se sugiere leer al menos durante durante quince minutos al día el griego y se sugieren estas oraciones entonces ¿qué les estoy poniendo aquí? el Padre Nuestro el Ave María en griego el Gloria y la Salve entonces ahí ve tiene para practicar a diario las oraciones y puede ir ya si quiere para memorizarlo mejor hasta reza el Rosario ¿verdad? ahí ya podría ser el Padre Nuestro en griego el Ave María en griego y el Gloria en griego y está la Salve ¿verdad? entonces esto nos ayuda a ir ya practicando el griego irlo leyendo cada vez más ya conocemos más de los acentos más de lo de digamos de los espíritus y demás esto nos va a ayudar a leerlos ahorita tal vez no nos interesa tanto entender las palabras como identificar y poder leer porque una vez sepamos leer más va a ser más fácil ir viendo los significados de palabras y los cambios y las oraciones y las construcciones de oraciones eso como primera parte y luego circula en el siguiente texto los espíritus acentos y signos de interrogación que reconozca utiliza el siguiente código pues ahí agarra su grupo su cajita de crayones ¿verdad? ahí le pide a su sobrino por ahí azul espíritu suave todos los espíritus suaves que vea usted en este texto los los colorea después rojo espíritu áspero lo pongo en rojo porque es el que suena como jota entonces por ejemplo aquí gemera ¿verdad? entonces ya este va coloreado solo digamos la letra y el acento en rojo verde cuando hay un acento agudo ¿verdad? entonces aquí ekein este acento agudo morado acento grave caí entonces aquí ¿verdad? el grave amarillo cuando encontremos un acento circunflejo Jesús aquí ¿verdad? ahí acento circunflejo naranja signo de interrogación ¿cuál era el signo de interrogación ¿se acuerda? ¿cuál era el signo de puntuación para el signo de interrogación? me se iba a preguntar porque yo no lo anoté eso y anoté todos los demás pero ese signo de interrogación se la voy a poner se la voy a poner un poco más fácil ¿qué significaba este punto que estaba arriba? es un punto que se acuerda que vimos puntuación vimos punto y coma que es igual el signo de interrogación no lo capté yo entonces vea cuando tenemos el punto arriba quiere decir que son dos puntos o punto y coma ahora cuando el signo de interrogación déjenme ver aquí yo estoy seguro que hay uno porque yo por eso puse este texto porque había un signo de interrogación déjenme ver aquí está ti gemin caizoi yesu nazare nazarenei entonces este el punto y coma es el signo de interrogación entonces el punto y coma es el signo de interrogación si no se recuerda digamos en el texto como está la parte como digamos usted va a tener su propio texto que yo le voy a mandar entonces déjenme ver aquí está el tema de de la puntuación proclíticas no espérenme acentos puntuación entonces aquí está vea el punto alto equivale a nuestros dos puntos punto y coma punto y coma equivale a nuestro signo final de interrogación como en el inglés le decía yo se recuerda por eso por eso no lo capté porque me quedé en punto y coma y no leí el final vale pero no pasa nada igual yo le mando el texto y puede ver si se dio cuenta que incluso en los ejemplos de lo del evangelio solo leí unos para para dar como un pincelazo y ya usted puede profundizar y leer más a detalle verdad entonces eso sería verdad les estoy dando la vez anterior le di de marcos uno del uno al ocho hoy vamos a abarcar del nueve al veintiocho pues ya estamos abarcando del capítulo uno de marcos casi la totalidad digamos que termina en el cuarenta y cinco entonces ya vamos a la mitad del del primer capítulo verdad y lo vamos a ir leyendo conforme vayamos a avanzar por hoy eso sería ok excelente vamos a terminar hablando en griego ya vio enhorabuena que bueno quien hubiera dicho aquellas metabas iba a hacer aquellas metabas iba a desmolestar allá del convento usted otra vez ni siquiera aprendió inglés ahora quiere hablar en griego imagínese que bueno y le va a servir sirve para la evangelización para entender palabras y es acercarnos más a los apóstoles y acercándonos a los apóstoles acercándonos más a Jesús cuando uno lee el evangelio y lo va entendiendo cada vez más con el griego uno se va enamorando más de la escritura y va entendiendo más el misterio de la salvación mucho más más de la escritura más de la escritura